El Instituto Nacional de Bienestar, el Insabi, ya quedó claro, no tiene contemplado por ahora, y son las adecuaciones que ya escuchamos, se van a hacer durante el año, dejar de cobrar cuotas de recuperación en atención del tercer nivel. ¿Qué pasa con el tercer nivel? A ver, ojalá podamos explicarlo de la mejor manera. Miren, en la atención del tercer nivel hay enfermedades que estaban cubiertas por el seguro popular y que el dinero de esos padecimientos, que son padecimientos graves e importantes, salía de una cosa que se llama fondo de catástrofes. Así se llamaba el presupuesto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la creación del Insabi y la desaparición del seguro popular? Bueno, lo que sucedió es que quienes tenían el seguro popular y se enfermaron antes, digamos, de la entrada del Insabi, les tuvieron que haber respetado que tenían seguro popular y no cobrarles la cuota de recuperación. Pero quien ingresó a un hospital después de la creación del Insabi y no tenía el seguro popular, entonces tiene que pagar sí o sí la famosa cuota de recuperación. Ahora, ¿qué enfermedades cubría el seguro popular que ya no cubre el Insabi? Aquí viene el famoso tema del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que existió todavía el año pasado. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de recién nacidos, para los chavitos que acaban de nacer, si necesitaban tratamiento por haber nacido prematuros, por haber tenido síndrome de dificultad respiratoria o tener una cosa que se llama sepsis bacteriana de recién nacido, que es una enfermedad también muy delicada. Bueno, esto estaba cubierto por el seguro, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. El Insabi no lo tiene contemplado. Y entonces, quienes están ahora en los hospitales con este tipo de problemas en sus familiares, están reportando el cobro de sus cuotas, esas cuotas que les resultan completamente impagables. En el caso, por ejemplo, sigo hablando de niños de malformaciones congénitas, niños que nacieron con problemas en el aparato digestivo, de la columna vertebral, de su aparato urinario, o problemas cardiovasculares, linfomas, tumores en el ojo, tumores, carcinomas, todos estos padecimientos que tienen que ver con posibilidad de cáncer, tampoco está cubierto por el Insabi y estaba previsto del Seguro Popular. Entonces, cuando va entrando uno a este detalle de qué sí estaba cubierto y qué no, ahí uno empieza a entender por qué hay tantos casos de molestia o de preocupación de gente de pocos recursos que sí tenía el Seguro Popular y que ahora, al quedarse desprotegidos del Seguro Popular, aunque estén reconocidos por el Insabi, tienen el problema de tener que pagar estas cuotas. Por ejemplo, en el caso de enfermedades cardiovasculares, de cáncer para personas mayores de 18 años, todos los tratamientos de tumores malignos en los ovarios para las mujeres, cáncer de próstata para los hombres, cáncer de mama, linfoma, cáncer de esófago, por ejemplo, que son tratamientos muy complicados, muy caros, eso estaba previsto cubierto por el Seguro Popular por el Fondo de Gastos Catastróficos y no está previsto en el Insabi. Bueno, lo que se entiende que va a suceder es que de aquí a diciembre van a arreglar en la Secretaría de Salud y los diputados y los senadores van a tener que arreglar cómo van a ser para que esos servicios queden cubiertos gratuitamente en el Insabi. Atención, medicamentos, hospitalización y tratamiento. ¿De dónde va a salir el dinero? Dice el subsecretario López-Gatell de la lucha contra la corrupción, que es mucho dinero el que se estaban robando, y dos, de la recaudación, o sea, del cobro de impuestos. Por ahí viene la otra parte, ¿no? El apretón en el cobro de impuestos. Bueno, hasta aquí el tema del Insabi por el día de hoy, porque, insisto, es un tema que falta. A ver qué dicen, por ejemplo, ahora médicos y enfermeras y funcionarios administrativos de hospitales y clínicas que se acaban de enterar hoy en la mañana que van a tener que trabajar turnos de 24 horas. Eso va a estar muy interesante. A ver qué dice el sindicato, por ejemplo, ¿no?